Lindo los archillitos de tus orejas ya Lindo los archillitos de tus orejas ya Que cuando no la veo traigo una quieta ya, ya, y si, si Que cuando no la veo traigo una quieta ya, ya, y si, si Tienes unos ojitos de pija porque ya Tienes unos ojitos de pija porque ya Que se cierran y se abren un solo golpe, ya, y si, si Que se cierran y se abren un solo golpe, ya, y si, si De un solo golpe vamos Arriba el alto ya De un solo golpe vamos Arriba el alto ya Se me cayó el sombrero De llorar tanto, ya, ya, y si, si Se me cayó el sombrero De llorar tanto, ya, ya, y si, si Hay que tomar vinito De a poquitito De a poquitito De a poquitito De a poquitito De a poquitito